Hola a ustedes, este es el día, juntamente también por todos los negocios que tienen esa modalidad de aportar un carro aerólico y de dar diferentes regalos para todos y todos ustedes, para todos los niños que se encuentran en casita. Se van a ver un momento, se van a presenciar esta caravana, se van a ver a qué es lo que nos ofrece cada ayuntamiento, cada negocio. Aquí contamos con la presencia de Andrés Municipal, se van a ver lo que el bus propone. Se van a ver, seguimos haciendo una invitación, que la presencia de Andrés Casita, son los momentos, que nos vuelven a la oportunidad de mirar a este caravana. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte los aplausos para continuar a este cuadro del Conecte Pachiales del 13! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!